Tenemos tres puntos. Por ejemplo, 3, 2, 1. Por ejemplo, 4, 0, 5. Y por ejemplo, 2, 3, 6. Bueno, se pide calcular el plano que determina estos tres puntos. Bueno, pues lo que hacemos es un vector. Un vector con dos de ellos y otro vector. Entonces, si yo puedo definir un plano por dos vectores, que no sean paralelos, y la normal, que sería la perpendicular al plano. Entonces, lo que hay que calcular es primero los dos vectores y luego hacer la normal. Vale. Entonces, según eso, pues por ejemplo, cogemos... vamos a coger este, lo restamos de este. Entonces tenemos 2 menos 3, menos 1. 3 menos 2, 1. 6 menos 1, 5. Bueno, ya tenemos un vector. Y ahora tenemos 4 menos 3, 1. 0 menos 2, menos 2. 5 menos 1, 4. Bueno, tenemos ya tenemos un vector. Bueno, una vez que tenemos ya los dos vectores, que son estos, pues entonces lo que hacemos es coger los dos vectores y construir un determinante con ellos. Entonces, pues copiamos 1, menos 2, 4. Y luego menos 1, 1, 5. Entonces, para pensar los componentes, I, J, K, tenemos entonces... cogemos, tapamos esto y tapamos esto. Y tenemos entonces, menos 2 por 5, menos 10. Menos 4 por 1 es 4. Y ahora siempre de aquí a aquí un menos, y de aquí a aquí un más. Entonces, cogemos el siguiente, tapamos el siguiente y nos quedamos con estas dos columnas. Entonces tenemos 1 por 5 es 5, menos... 4 por menos 1 es menos 4. O sea, más 4. Bueno, entonces tenemos ya 5 más 4 y por último más. Tapamos entonces este y tenemos 1 por 1 es 1. Menos por menos más, entonces menos 2. Bueno, entonces tenemos... esto sería para I, para J y para K. Pero bueno, ya no lo pongo. Menos 10 menos 4, menos 14, X. Luego tenemos 5 y 4, 9, menos 9, Y. Y ahora tenemos menos 1, ya no ponemos el más, menos Z, más D, igual a 0. Bueno, pues esto es en realidad la ecuación que estábamos buscando. Entonces, para calcular D, lo único que hacemos es coger, pues, un punto cualquiera. Entonces, si cogemos un punto cualquiera, vamos a coger el más sencillo de calcular, el que tenga menos datos. Lo sustituimos en el plano, ya que pertenece... Perdón, lo sustituimos en esta ecuación. Entonces, si por ejemplo cogemos el 2, 3, 6, tenemos... Porque el 6 aquí es solo el número. 2 por 14, menos 28X. Menos 3 por 9, 27. Aquí, sobre el X. Y 6, menos 6, igual a menos D. Sumamos. Entonces, 6 y 27, 33. 33 más 28, 61, negativo. Menos 61, igual a menos D. Bueno, pues, según eso ya sabemos que este es el valor de menos D y ya lo podemos sustituir ahí. Con lo cual, el ejercicio queda resuelto.